Ha sido un partido igualado, es verdad que hemos entrado un poquito a verla venir porque sabíamos que Mallorca tiene muchas armas para hacernos daño pero habíamos planteado bastante bien el partido, todo lo que habíamos hablado se ha dado en el campo y hemos conseguido remontar, que es aún más difícil que ganar de por sí. Ha estado un partido muy igualado y han comenzado un poco mejor que nosotros pero creo que en el partido terminó nosotros en general. Antes de podernos por delante es ver que después nos han tancado un par, pero hemos estado un par superior a ellos. Para un tío como yo que llevo siete años en el club, que me ha costado toda la vida cada partido contra ellos que ayer siempre me ha salido cruz, ganarle y encima siendo las dos mayores categorías del fútbol base pues es una alegría inmensa, o sea, es una locura. Sí, su veridad es que hay filo de reno no han arribado mucho a lo contrario cuando se han visto en su necesidad de hacer el 2 a 2 y yo creo que sí, que si haguéis estado un 3-1, un 3-1 o un ruta más tranquilo para nosotros que haguéis estado el 2 a 3-1. Para empezar ya el día de antes ya están nervioso, la semana entera ya es diferente, se hagan un ambiente diferente. Te despiertas y notas que queréis jugar ya porque si no empiezas ya te vas a morir de los nervios, pero bueno, una vez estás dentro del campo eso cambia y nos ponemos todo en el mundo de trabajo y a competir. Bueno, mucha alegría, ¿no? Sobre todo si hay tanta gente y pasa el gran base, la verdad es que estoy muy contento. Soy un tío que metió pocos goles y sabía que si había un penalti lo quería pedir. Lo quería pedir y se sabe que le iba a chutar, por suerte ha entrado y bueno, una locura. Bueno, no tenía res que demostrar con Siger, pero bueno, siempre hay ilusión de hacer el único partido y 0-1. Por así, es muy difícil lo que hemos hecho, hemos ganado un fuera de campo y dos dentro de nuestra, bueno, sale el camino.